El sexto incendio forestal se activó y propagó debido a los fuertes vientos que afectan el departamento de Sololá en el cerro conocido como Patsitoc, en el que ya ha consumido 25 hectáreas de bosque, dañando así la flora y fauna de esta área protegida, y a pesar de los esfuerzos de los bomberos forestales. Entonces nosotros hemos considerado que es un nuevo evento, alguien lamentablemente quizás pudo pasar por el área y prendió nuevamente fuego, y entonces pareciera que es una reactivación, pero bueno, lo más importante en este momento es que tenemos 28 elementos de la quinta brigada del ejército de Guatemala, de Huehuetenango, quienes están metidos directamente combatiendo este incendio forestal, como también 10 elementos de CIPESIF de Chimaltenango. Al mismo tiempo tenemos todo el apoyo de la municipalidad de Sololá, tenemos guías, tenemos personal que ellos nos han brindado, y personal de CONAPO, quienes estamos haciendo todo este trabajo. También agradecemos todo el apoyo de reservas militares de Sololá, quienes de forma interinstitucional nos unimos a esta causa para poder combatir el incendio. Desde el pasado lunes se han registrado varios incendios forestales en la cuenca del agua Titlán, avivados por los fuertes vientos. Suman seis focos de fuego que han consumido más de 40 hectáreas de bosques mayormente en la parte noroccidental de esta área protegida. Estamos tratando la manera de ver cómo le podemos entrar, pero en materia terrestre no se puede. Definitivamente el terreno es muy escarpado, tiene pendientes muy pronunciadas, es muy peligroso para las personas, entonces la única manera sería vía aérea, ¿verdad? El que más daño ha hecho es el que se originó en el cerro Patsitoc, en donde después de dos días de haber controlado las llamas, estas iniciaron en otro punto del mismo cerro, que se encuentra en territorio de la cabecera y que colinda con el municipio de Santa Cruz, La Laguna, y en donde fue imposible continuar con el trabajo. Es un terreno relativamente de mucho peñasco, es una montaña de bastante quebrada, ya los bomberos forestales que vienen apoyando desde Chimaltenango y la quinta brigada del ejército de Hueutenango han venido a apoyar, no se ha podido sofocar en su totalidad el incendio por la misma pendiente del terreno, son peñascos, son bastante pedregosos estas áreas, que es muy difícil el acceso, hacer brechas o digamos cortafuegos, ¿verdad?, que en algún momento puedan mitigar el incendio que está afectando en este momento.